El aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, en qué terminaron las ideologías. En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo. No dejan pensar al pueblo. Piensan por el pueblo. Piensan por el pueblo. Piensan por el pueblo.